¡Suscríbete al canal! 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 Que yo espero con suerte Porque se me le eche un lazo No me le rasgo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por Dios Mis amigos sigamos continuando Arrime el guapanguito Como música, mis amigos, como no Y esto se llama mis amigos, como música Para seguir continuando el ritmo del guapanguito De las grabaciones Con mucho gusto Y esto se llama el carretero El carretero se va Y se va para Sayulá El carretero no va Porque le falta una mula El carretero se va Y se va para Sayulá El carretero no va Porque le falta una mula A señor carretero Que sus animales se le iban a hogar Unos en la arena Otro se le iban Señor carretero, le vengo a avisar Señor carretero Que sus animales se le iban a hogar Unos en la arena Otro se le iban Señor carretero, le vengo a avisar El carretero se va, ya se va pa' Quito en Goyeca El carretero no va, se le quebró la carreta El carretero se va, ya se va pa' Quito en Goyeca El carretero no va, se le quebró la carreta Señor Carretero, me vengo a avisar Que esos animales se liberan acá Unos en la arena, otros en el mar Señor Carretero, le vengo a avisar Señor Carretero, me vengo a avisar Que esos animales se liberan acá Unos en la arena, otros en el mar Señor Carretero, le vengo a avisar El carretero se va, ya se va pa' Quito en Goyeca El carretero no va, porque le falta una mola El carretero se va, ya se va pa' Quito en Goyeca El carretero no va, porque le falta una mola Señor Carretero, me vengo a avisar Que esos animales se liberan acá Unos en la arena, otros en el mar Señor Carretero, le vengo a avisar Señor Carretero, me vengo a avisar Y esto se llama el Pasito Vaquero Y esto se llama el Pasito Vaquero, dice Esto nos vamos hasta Califa Mañana me voy a le bailar, me voy a le bailar, me voy a le bailar, rodeo Mañana me voy a le bailar, me voy a le bailar, rodeo Porque mamarme no puedo, una plebe con sombrero Si me llega a tumbar, me le monto de nuevo Te voy a montar un toro, yo estoy seguro que puedo Porque mirarme no puedo, una plebe con sombrero Y si me llega a tumbar, me le monto de nuevo Después de la monta me voy a bailar, me voy a bailar de nuevo Porque yo quiero prender ese Pasito Vaquero Para bailar esta cuna, la mujer que yo quiero Te voy a montar un toro, yo estoy seguro que puedo Le voy a montar un toro, yo estoy seguro que puedo Porque mirarme no puedo, una plebe con sombrero Y si me llega a tumbar, me le monto de nuevo Después que ella la monta me voy a bailar de nuevo Porque yo quiero prender ese Pasito Vaquero Para bailar esta cuna, la mujer que yo quiero Y seguimos mis amigos, así mire María Chuchena dice Por aquí pasó volando una cala de amarilla Una cala de amarilla, por aquí pasó volando Y su piquito llevaba, una rosa de castilla Que mientras la desocaba, como la cámara había María Chuchena dice pa' bañar Y algo de río, juntito en el mar María Chuchena ya está bañado Y echado a reparto que está pasando Y yo le decía, María, María Y te echo tu casa, ni te echo la mía Te echo tu casa, ni te echo la tolla Te echo tu casa, de María Chuchena Dime que flor te acomoda Pa' venirte a la corretar Que Azucena o Amapola O Maravilla del Mar Para cuando no esté sola Pa' venirte a la corretar Azucena se fue a bañar Y yo le río, juntito en el mar Y en mis horas esta mañana Y adoro a reparto que está pasando Y yo le decía, María, María Te echo tu casa, ni te echo la mía Te echo tu casa, ni te echo la tolla Yo la casa de María Azucena Mis amigos, y seguimos continuando Desde el Rancho de Godkin Por aquí en California Esto se llama Provo Camero No besito, dice Coqueteando junto a él Me encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sorrir Desde aquel día tú eres mi obsesión De que me miras por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer Provócame, provócame Mujeres, conquístame Provócame, mujer Provócame, provócame Mujeres, provócame, provócame Mujeres, provócame, provócame Y conquístame amor Poqueteando junto a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sorrir Desde aquel día tú eres mi obsesión De que me mires por donde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer Provócame, provócame Mujeres, conquístame Provócame, mujer Provócame, provócame Mujeres, provócame, provócame Mujeres, provócame, provócame Y conquístame amor Hay que dar mis amigos Por aquí su compa Betillo Con gusto